bienvenidos a un nuevo vídeo de interesantes productos hoy vamos a hacer un review de esta chimenea eléctrica de tagu como podemos ver aquí la marca tagu es el mando de la chimenea y la verdad que es bastante útil ya que calienta bastante y tampoco consume demasiado y está a buen precio la verdad yo lo he comprado en amazon y está en torno a unos 500 euros aproximadamente simplemente con el mando vamos a controlar todo la la calefacción como la luz para que veamos aquí una una chimenea vamos a darle aún mirad qué chulo luego también podemos darle más intensidad o menos con este botón de aquí para que la luz sea más fuerte o menos fuerte como podéis comprobar va disminuyendo ahora va subiendo va de más a menos veis así que está bastante guay ese tema y luego la calefacción es este botón de aquí en este de aquí que le damos y nos lo pone actualmente está en 27 grados como podéis ver aquí en la pantallita aquí se ve la temperatura 27 grados y ahora mismo pues por aquí está saliendo aire caliente que nosotros no lo podéis ver pero se siente y la verdad calienta bastante bien un salón estándar de unos 30 metros cuadrados y como podéis comprobar es muy silenciosa tampoco hace apenas ruido lo que lo convierte en un producto ideal para este invierno el diseño bastante chulo hay que decir que viene desmontada vosotros la tenéis que montar pero el proceso es muy sencillo y muy rápido viene con sus tres instrucciones y se hace bastante rápido y bastante fácil y una vez montada no se nos queda prácticamente un metro por un metro y mirad qué chula no podéis poner en casa y como decoración y como calefactor es genial pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo de interesantes productos ¡Gracias!